Pesadilla en el infierno es tu libro más personal hasta ahora. Tus ventas son increíbles, te adoran. ¿Hola? Tienes que regresar. Vera, nunca debí quedarme en esa casa. Eres capaz de crear tus propios mundos. Mi pregunta es, ¿por qué escribiste este libro? Para no volverme loca. ¿Ven? Nunca debí quedarme en esa casa. No hay nadie, no hay nadie aquí, Vera. Sé lo que quieres de tu hermana. Ayuda. Me destrozaron y ahora juegan contigo. ¿Qué me hiciste? Acepta lo que pasó. ¡Dime lo que hiciste! ¡Deja de huir! ¡Déjate ir!